Buenos días, vamos a presentar la materia inglés para licenciatura en enfermería de la facultad FASIAS de la Universidad Nacional del Comahue de la sede de Neuquén. Vamos a comenzar con la presentación del programa. El equipo docente de este año está conformado por la profesora que les habla, María Bernarda Torres, la traductora Luciana Pesutti, que es jefa de trabajos prácticos, que se encuentra en este momento de licencia, y la ayudante de primera, Gabriel Eduardo Linares. Esta materia está organizada en tres horas semanales y está concentrada en un solo día. Corresponde al segundo año, y en la grilla de horario, para que no tenga superposición con otra materia, el horario de esta materia es de 13 a 16 horas. Siempre históricamente la matriculación ha sido muy numerosa, por lo tanto, somos en este momento estos dos docentes, y la hemos organizado de la siguiente manera. Por la mañana, estará disponible cada miércoles a la mañana, desde las ocho y media, va a estar disponible la clase del día. Un pdf acompañado de un vídeo, o puede ser también de alguna ejercitación extra, y bueno, de la tarea que tengan que hacer. Al de 9 a 10.30, los dos profesores estaremos en la facultad, y atenderemos consultas de manera presencial, tanto regulares como libres. Es ese tiempo acotado, porque también tiene que ver con guardar el protocolo para clases presenciales, pero que sean cuidadas. Por eso mismo, es ese tiempo, porque después viene otra clase, no se puede estar muchas horas en una aula. Por la tarde, de 13 a 16 horas, la clase va a ser virtual. Esta clase podrá llevar tal vez menos horas, o sea, inmediatamente cuando se termine, también quedaremos a disposición para las consultas virtuales. Bueno, el material que vamos a trabajar ya está disponible en PEDCO y en Facebook, en el grupo de Facebook, que muchos ya se han anotado, y está en pdf. Ese cuadernillo lo vamos a usar todo el año. También les recomendamos que vayan consiguiendo prestado, o si tienen en su casa, que tengan a mano, un diccionario español-inglés, inglés-español, en formato de papel. Pero también para las clases pueden trabajar con el diccionario en línea. Ahora, el papel lo van a necesitar para todas las parciales o las evaluaciones que tengan, porque no se puede hacer una evaluación con un material digital. Todas las actividades, también va a haber algunas actividades extras, que también se las vamos a pedir, y que van a estar disponibles en el aula virtual, y de PEDCO, que también muchos ya se han anotado, sino después vemos cómo matricularse, y en el grupo de Facebook. Bueno, tenemos un cronograma tentativo para ver cómo van a ser las evaluaciones para aprobar el cursado de la materia, o la materia. Este año vamos a tomar parciales. Entonces, en el primer cuatrimestre vamos a tener un parcial y el recuperatorio. Está pensado para el 18 de mayo, el parcial, y el recuperatorio para el primero de junio. No les podemos decir si va a ser solamente a la tarde, o si alguien lo puede a la mañana, porque todo depende también, si la profesora Pesuti se suma, termina su licencia, o si sigue en licencia, los recursos humanos son limitados, y eso lo veremos la organización. Por supuesto que la tarde va a ser el parcial, y tal vez, en todo caso, les pediremos si alguien puede a la mañana para tomar parte de ese parcial. Va a ser escrito y presencial, ¿sí? Y bueno, el tema es eso, justamente, cómo organizar las aulas. En el segundo cuatrimestre van a tener dos parciales. Uno, en septiembre, el 14 de septiembre, y el recuperatorio el 28 de septiembre, y otro, el 26 de octubre, y el recuperatorio el 9 de noviembre. Aquellas personas que hayan aprobado la materia con cuatro, serán alumnos regulares, ahora les voy a explicar, y los que tengan siete o más de siete, tienen derecho a promoción, en los tres, y son eliminatorios, tienen que tener aprobados, ahora les comento. ¿Cómo van a ser esos parciales? Lo que nosotros les vamos a tomar siempre es la comprensión de la lectura, o sea, no se les va a tomar pronunciación, ni hablar. Y van a tener un texto, y vamos a evaluar el grado de comprensión de ese texto, que no sea incoherente, que tenga ni idea de lo que está diciendo. Y también el reconocimiento de cómo llegaron a esa versión o a esa traducción. O sea, qué tipo de palabras, de estructuras, las componen, depende de eso, de lo que estemos evaluando en el momento. Que sea coherente. También sobre vocabulario específico, que tiene que ver con vocabulario técnico, y con vocabulario también general, y académico. Bueno, el académico tiene que ver con el tipo de texto que vamos a trabajar, que son siempre trabajos de investigación, o publicaciones en revistas académicas. El técnico tiene que ver con la enfermería, y el general tiene que ver con la estructura también de la lengua. Y también les vamos a estar evaluando cómo ustedes expresan todas esas ideas. O sea, que el texto que ustedes puedan expresarlo en forma resumida, o extendida, o bien detallada, depende del caso, lo que dice ese texto. Y los textos van a ser textos auténticos, o sea, no adaptados, sacados de revistas en línea. Como les dije, la modalidad escrita y presencial. Y al final va a haber un trabajo de promoción. No se pedirá que hablen o pronuncien en inglés, como ya les dije, y lo que ustedes van a tener que escribir es en castellano. Bueno, entonces, va a haber alumnos regulares, alumnes regulares, y otros que tengan la posibilidad de promocionar. Para aprobar la materia, para ser regular, tienen que aprobar los tres parciales, o sus respectivos recuperatorios, con una nota igual o superior a cuatro. Para aprobar la materia, aquellos que tienen igual o superior a cuatro, y menos de siete, van a tener que rendir un final con cuatro. Los que aprueben los tres parciales, o sus respectivos recuperatorios, con una nota igual o superior a siete, en vez de rendir un final, pueden aprobar la materia por promoción. Y en ese caso van a tener un trabajo final de promoción, que les dijimos este, que es a fines de noviembre. Bueno, y las personas que, si salen mal en un parcial y quedan libres, este año hay un aula, especialmente, con todo el material del año pasado, hasta fin de año, para que puedan hacer las distintas evaluaciones, trabajos prácticos que hicimos, y ver todo el material, adelantarse a lo que vamos dictando, para, si quieren, rendirla libre. El final ahora también ya son presenciales, son similares a este último trabajo final, o a los parciales, o sea, una comprensión de un texto auténtico escrito, pero en el caso de los libres, la indagación sobre los argumentos, sobre la parte, los tiempos verbales, las frases nominales, cuáles son los núcleos, las funciones de ING, todo el material que está en el cuadernillo, lo vamos a pedir con mayor profundidad. Bueno, vamos a presentar la materia hoy, y para mostrarles saber qué quiere decir esto de habilidades y estrategias para la lectura, y para que tengan una idea cómo trabajaremos, qué aspectos de la lengua revisaremos. Bueno, ustedes en la página, en el aula PEDCO, tienen un pequeño texto, así como ilustrando esa página, que dice, health is wealth. Entonces, este texto está formado por cuántas palabras, por tres palabras, cada una de estas, health, is, wealth, son tres palabras. Ahora, ustedes van a aprender a lo largo del año qué tipo de palabras son estas. Para que haya una oración, tiene que haber, como mínimo, un sustantivo y un verbo. ¿Cuál es la frase verbal acá? Is. ¿Cuál es? Las otras dos, la primera y la última, qué son, y ahora lo vamos a ver. Para reconocer los sustantivos, una de las estrategias que tienen es ver cómo están formadas las palabras. En muchos casos, la terminación de la palabra nos va a decir si es un adjetivo, o un sustantivo, o un adverbio. En este caso, el sustantivo sería un nombre, puede ser común o propio. Por ejemplo, la palabra examen, no dice el examen, eso es un sustantivo. Y si uno dice difícil, no podemos decir el difícil, ese sería un adjetivo. Entonces, acá tenemos health, y wealth, que si ustedes se fijan, las dos terminan en th. Bueno, eso es algo que ustedes van a ver cómo se van formando las palabras. Y esa terminación en th nos está diciendo que ese th es terminación de sustantivo. Entonces, la que está en el medio sería el verbo, porque para que si una oración, como es esto, no es una frase, es una oración, tiene que tener como mínimo un verbo. Bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué análisis vamos a hacer a lo largo del año sobre ese vocabulario? Bueno, por ejemplo, hay toda una familia de palabras que derivan de la primera parte de la palabra health, que sería heal. Entonces, acá en este caso sabemos que al terminar en th, a heal agregarle th sería un sustantivo. Heal es el verbo, y ustedes lo buscan, quiere decir sanar. El sustantivo de sanar sería la sanación o la salud. Entonces, acá tenemos, en cambio, si nosotros a ese health le agregamos una y y fuese healthy, sería un adjetivo. ¿Cómo sería? En vez de salud, sería saludable. En el caso de is, es un verbo que van a reconocer desde el principio, que es el verbo ser o estar, conjugado en la tercera persona del singular. O sea, él o ella es, o él o ella está. No es que se pueden usar de forma indistinta, sino que en castellano tenemos un verbo para expresar el ser y otro para el estar. En cambio, en inglés, en una sola palabra, están las dos expresiones, y a la hora de traducirlo, tenemos que ver a cuál está siendo referencia. Entonces, el tiempo de este verbo es presente. Si ya está conjugado. El infinitivo es el verbo to be. Eso sería ser o estar. El infinitivo en castellano es la terminación ar, er, o ir. Y en este caso es la tercera persona del singular. La palabra wealth es un sustantivo. ¿Qué quiere decir riqueza? Wealthy sería rico en el sentido también de la riqueza material o valioso, podemos decir. Unos sinónimos en inglés, por ejemplo, fortune, riches, worth, assets, esos serían sinónimos de wealth, que también quieren decir riqueza, fortuna. Y un antónimo sería lo contrario, sería poverty. Entonces, estas palabras, al ir las viendo una y otra vez, también vamos aprendiendo junto con la que aparece en el texto. Y en eso les podemos preguntar alguna palabra similar en inglés que veamos siempre y no tienen necesidad de pronunciarla en inglés. Si no la pueden leer así como aparece, porque el año no nos da tiempo para aprender más habilidades. Solamente nos vamos a centrar en la lectura. Bien, entonces, health is wealth sería la oración. Y eso ustedes, si tuviesen que darle una traducción, ustedes supieron, ustedes ya reconocieron las clases de palabras que son y lo que quiere decir cada uno. Health, dijimos salud, is puede ser cero estar, y wealth quiere decir valor, riqueza. Sabemos que es un proverbio. Entonces, yo les aporto ese dato en el contexto que está. Es un proverbio. Entonces, ustedes van a ver cuál sería el equivalente en castellano de esto. y tiene que ver con algo que se dice que está en el saber de la comunidad y que se reconoce, que es reconocido como una certeza. Entonces, ¿cuál sería la mejor acepción de estas palabras? Porque ustedes van a ver que puede ser fortuna, tienen varias acepciones. Ustedes, para dar una versión, tendrían que ver cuál es la mejor acepción. Y podría ser esto. La salud es la mayor riqueza, la salud es lo primero, en ese caso. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta? Entonces, reconocer el vocabulario y distinguir entre vocabulario general, técnico y académico. Saber a qué clase de palabra pertenece. Conocer su morfología, la familia de palabras, los prefijos, los sufijos. Observar el contexto, las palabras con las que se vinculan, la ubicación en la oración. El sentido del texto y el tema. Todo esto vamos a tener en cuenta antes de dar esa versión. Y después llegamos a esa conclusión. Bueno, acá tenemos distintos senderos que irán abriendo el trayecto del aprendizaje. Y acá nos encontramos con dos frases. Hay palabras que por una letra cambian. Una cosa, ustedes tenemos acá, never stop learning. Entonces, si yo le saco la N, sería ever. Si a stop, stop, le saco la S, sería top. Entonces, tenemos dos frases, never stop learning. Y la otra sería, ever stop learning. Entonces, comprenderemos textos de enfermería en inglés. Compararemos el inglés con el castellano. Y esto nos ayudará a mejorar la escritura y la lectura en castellano. Leeremos textos que se vinculan con la tarea, por lo cual podemos enriquecer nuestro conocimiento sobre determinados temas. Y aprenderemos cierta terminología relacionada al discurso académico. Estas también pueden ser frases que aparezcan dentro de un texto. O pueden ser como acá, una tiene que ver con... O sea, la que vimos anteriormente tenía que ver con la salud. Tenía vocabulario técnico. Y esta tiene más vocabulario académico, porque tiene que ver con la actividad que ustedes están relacionando ahora. Haciendo ahora. Entonces, también las vamos a analizar. Y para eso les vamos a pedirles que desarrollen ciertas habilidades tecnológicas. Entonces, cómo buscar algo en un diccionario online. Cómo pueden presentar en una clase. Ya que vamos a tener clases virtuales. Ustedes hacen una presentación, un análisis. O compartir ustedes la pantalla. Eso también lo van a ir aprendiendo. Que son saberes que les van a ser útiles a la hora de... En su desarrollo profesional. Cuando comiencen a trabajar. Bien. Entonces, tenemos... Estas... Vamos a hacer ahora esta primera tarea. Never stop learning. Y ever stop learning. ¿Sí? Dos frases. ¿Qué palabras resultan conocidas? ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, la palabra never, ever y always tienen que ver con el tiempo. Never sería nunca. Y ever sería siempre. Un sinónimo también de always. Tenemos que top es arriba. Bottom es abajo. Por ejemplo, la palabra que dice topless. ¿Cómo sería? Less quiere decir que no tiene. O sea, que no tiene la parte de arriba. Por eso decimos a una prenda que justamente le falta la parte de arriba, que es un topless. ¿Sí? Stop sería detenerse. Lo contrario sería continue. ¿Sí? O lo contrario podría ser go on. Que también quiere decir continuar. Después tenemos la palabra learn, que le quiere decir aprender. Y teach quiere decir enseñar. Entonces, la palabra, hacia esa palabra learn le agregamos er, sería learner. ¿Sí? Sería el que aprende. Y a teach le agregamos er, sería el mismo proceso. O sea, es el sustantivo que se refiere a la persona que se dedica a enseñar. Puede ser el profesor o el maestro. Ahora, si a learn le agregamos ing, sería también un sustantivo, pero sería el aprendizaje. Si a teach le agregamos ing, sería un sustantivo, pero no sería el profesor, sino la enseñanza. Entonces, ¿cuáles serían las posibles traducciones? Bueno, acá tenemos que las posibles traducciones podrían ser de la primera frase, nunca pares de aprender. Y de la segunda frase, siempre el mejor aprendizaje o siempre el aprendizaje mejor. En castellano, fíjense que nosotros podemos decir el mejor aprendizaje o el aprendizaje mejor. O sea, que al adjetivo podemos colocarlo adelante o detrás. No siempre. La mayoría de las veces va después del sustantivo. Y este dato se los dejo dando vueltas para la próxima clase, que vamos a seguir trabajando con todos estos temas. Entonces, la tarea, bueno, la tarea 1 la resolvimos recién, y la tarea 2 es, les damos para que lean desde la página 5 a la 13, hasta el punto 1-2, y completar el siguiente cuadro. Las clases de palabras, a ver si las reconocen, qué es, qué función tiene, ejemplos de inglés, ejemplos de castellano, qué es un artículo, un ejemplo que encuentren ahí, y en castellano, cuáles serían los artículos, los adjetivos, porque eso es lo primero que tenemos que repasar de conocimientos que traen desde la primaria y del secundario. O sea, es muy importante que ustedes reflexionen sobre la lengua. Entonces, que puedan saber distinguir, tanto en castellano como en inglés, es un artículo, de un adjetivo, de un adverbio, que bueno, vamos a trabajar y practicar en la clase próxima. Les pedimos que completen el formulario de inicio de clase, así también los vamos conociendo, que algunos ya lo hicieron, y por hoy, muchas gracias.